¡Salió con gonas! ¡Ánimo de Ramiro! ¡Échale Chagoya! ¡Échale Chagoya! ¡Ájale! ¡Va aquí! ¡Apriega el corno y delantera! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ahí lo viene! Salió un poco distraída, como que no quiere mucho con los de a caballo. Pero aún así, ¡Échale Conejo! ¡Échale Conejo! ¡Bueno! 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 ¡Buenísimo! ¡No lo suelte! ¡Buenísimo ese lazo a la mera! ¡A la mera cornamenta! ¡Ánimo de Ramiro! ¡Ánimo de Ramiro! ¡Vale Salina Lala Zan! ¡Háblele a Lala Zan! ¡Nomás pelo le levantó el cuaco! A ver en cuanto puedan, ¡échenle la mano por ahí Caporales! A ver si logran recuperar ese lazo. Lazo cabecero, ¡crúcele el cuaco! ¡Crucele el cuaco! ¡Ájale! ¡Alla muchacho! ¡Alcanzó a caer ahí a los cajones! ¡El miedo es cabrón! ¡Ájale! ¡Cuidado Juan Fernando! ¡Ánimo! ¡Ánimo Caporales! ¡Ahora sí Conejo! ¡Asegúrele las vueltas al moro! En cuanto pueda, ¡acomódese en ese cuaco moro costuñado! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene! ¡Ájale! ¡Acomódese y entonces sí asegúrele las vueltas! ¡Apromeche para recortarse un poco! ¡Y asegurar el lazo! ¡Ya que le ha caído a la mera cornamenta! ¡En esas astas! ¡Ahí le viene! 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 ¡Ahí le viene El otro, el otro, casi caía, ya voy ya Alcanzó a entrar uno de los cuerpos traseros Y al otro casi, casi le caía Ánimo, uno y uno, venga de ahí Y ya llegó la que levanta por la guerra Háblele al moro, háblele al moro Paso, paso Ahora sí Así se separa Que también ella se dé un baloncito para atrás Y le dé oportunidad a los caballos A ver Ramiro Cuídelo, 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 cuídelo Ándale, cuídelo Ándale, cuídelo Ándale, cuídelo Ándale A ver Cagoya Ándale, cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo, cuídelo Cuídelo Marcos, cuídelo Marcos Cuídelo Marcos, ya no A ver Edgar Un relleno Ramiro Un relleno Es bueno Ramiro, no más que baje Que saque el cuarto delantero No más que saque el cuarto delantero Un caloncito conejo Un salón Un caloncito conejo Ahí ya se alcanzó A ir un poco adelante Pero bien tirado el beriquero No más que baje Edgar No más que baje Edgar Anda por ahí Todavía los cuadriles Todavía anda arriba A ver si bajara Cuídelo Marcos, cuídelo Marcos Cuídelo Marcos Denle el jaboncito conejo Echa Marcos Jálese Marcos Jálese Marcos Jálese Marcos Jálese Marcos No me lo vaya a bajar Recórtelo, recórtelo Ramiro Échale la mano Échale la mano Por ahí se le atorraron las vueltas Al moro Alcanzó a caer parado Por ahí el amigo Marcos Aún así se logró Concentar el final